Se decía, cierra agosto, el mes de agosto, en cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muy cerca ya de los mil asesinatos, homicidios dolosos, es el término exacto que se usa, a diferencia de los homicidios, ¿cómo se les llama Alejandro? Los atropellados, los... Sí, los culposos. Culposos, homicidios culposos. Y Alejandro Sandoval publicó una nota el día de ayer con este recuento, en lo que va de septiembre, pues muy probablemente ya hayamos superado la cifra de mil, pero faltan tres meses para terminar el año, octubre, noviembre, diciembre, más lo que falta este septiembre, y esta cifra nos sitúa muy, muy lejos de lo que ha pasado el año pasado. Así es, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Zona Franca. Efectivamente, resulta que todos los estados están obligados a entregar un reporte mensual al Sistema Nacional, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y mes con mes, pues la Procuraduría está obligada, la Procuraduría de Justicia del Estado, a entregar estas cifras con respecto al número de carpetas de investigación iniciadas y también el número de víctimas, que no es lo mismo. Una carpeta de investigación, por ejemplo, de un hecho delictivo puede tener hasta cinco víctimas, como lo vimos en Irapuato, o en el caso de León, donde levantan a una familia de cinco integrantes y matan a cuatro. Entonces, se abre una sola carpeta de investigación, pero son cuatro las víctimas. Sí, esto lo hicimos porque otro medio de comunicación, el Correo, publicó una nota diciendo que Guanajuato descendía y que solamente había 700 víctimas. Sí, no, y de hecho cualquier persona puede consultar en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, donde vienen los reportes mensuales. Tenemos el cuadro ahí para verlo en pantalla. Así es, la suma de Guanajuato de enero a agosto es de 952 homicidios y viene el desglose de enero a agosto. Y en lo que va de septiembre, Arnoldo, tenemos el dato de las diferentes publicaciones que hemos hecho a lo largo del Estado, de que ya se superó los mil, o sea, la cifra de mil, la barrera de los mil homicidios. Y tenemos el reporte de que son 96 asesinatos en la entidad hasta el corte del día 21, que es hasta donde hicimos la nota, que fue el viernes pasado. ¿Cómo están los meses, Alejandro? Si podemos ampliar un poquito la imagen central en el caso de Guanajuato. En el caso de Guanajuato, enero inicia con 104 homicidios, después febrero 123, marzo 99, abril 133, mayo 120, junio 125, julio 127 y agosto 121, total 952. Eso es lo que se entrega, o sea, estos datos los entrega la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, con respecto al mes de septiembre, como te decía, hasta el día 21 tenemos un registro de 96 asesinatos en la entidad. Y pues este conteo daría 1,048 asesinatos, que es una cifra ya muy cercana a lo que ocurrió en todo el año pasado, en el 2016, que fueron 1,110 crímenes. Y que fue, es decir, este dato del 2016 era el récord de los homicidios. Pues cada año se ha roto este récord a nivel estatal, pero ahora, faltando todavía 3 meses, pues ya estamos en las mismas circunstancias de lo que ocurrió el año pasado. A lo de 1,100, si se mantiene este promedio, que el promedio supera los 100 mensuales. Solo hay un mes por debajo de los 100, que es marzo con 99. Así es. Todos los demás es 120, 123, 133 en el caso de mayo. Sí, sí, sí. Bueno, si pensamos que va a haber 300 asesinatos más acumulados de aquí a fines de año, esto nos va a dar una cifra alrededor de 1,400. Así es. Que supera en más de un 25% la cifra de 2016. Se sitúa en 2017 como con mucho el año más violento vivido por Guanajuato, Alejandro. Y déjame decirte una cosa, Armando, qué bueno que lo señalaste hace un momento con respecto a que ha cambiado la dinámica, pues, por el asunto de las ejecuciones masivas. Porque si bien se han registrado en años anteriores también, pero ahora es más, pues, porque son más dos casos. Lo de Irapuato, que señalas. En Pénjamo también, no sé si recuerdas que hubo un ataque ahí en un palenque clandestino. Lo que ocurrió en Apaseo, efectivamente. En lo de la gasolinera. En el bar este, La Pachanga. En el bar La Parranda de Irapuato. El asunto también de aquí de León, de lo de San Miguel. Entonces, son varias notas, pues, varias situaciones que nos hacen pensar, pues, de que la situación ha sido marcada precisamente por estos hechos, ¿no? Que lamentamos, ¿no? Que ocurran así. Pero es una dinámica nueva que está presentando... Y que no se va a solucionar con un trabajo de imagen como el que se pretende hacer, buscando encontrar los ángulos menos negativos del asunto y difundiéndolos en los medios de comunicación que, pues, se prestan a ello. Vamos a reducir un poco el tamaño del cuadro, sobre todo para que el público vea cómo es el encabezado. Y comentarles que esto lo pueden cualquier persona que acceda a Internet, a la página, la página es la del secretariado ejecutivo. Ejecutivo.gov.mx El Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ajá. Y ahí está una página... Así se llama secretariado ejecutivo. Ajá. La página es .gov.mx. Y hay un apartado donde dice víctimas. Y ahí viene desglosado por fechas. Es decir, viene desde enero, diciembre de 2014. Y se va por años 2015, 2016, hasta 2017, ¿no? Y es público este documento. Cualquier persona puede consultarlo y podrá hacer diferentes análisis, ¿no? Porque da para mucho, pues, contener estos datos. Sí, muchas veces se dijo que se confundían asesinatos dolosos con asesinatos culposos, que en Guanajuato ocurrieran muchos accidentes, que la gente manejaba muy mal. No, específicamente en el rubro asesinatos dolosos, crímenes, homicidios, Guanajuato tiene un récord por encima de lo que ha presentado en los años anteriores, concretamente 2016. Bueno, pues, lamentable. Lamentable también, pues, la necesidad de hacer estos recuentos. Pero, bueno, pues, estaremos atentos, seguiremos haciéndolo, ¿no? Así es, Arnold. También destacar que Guanajuato ocupa el octavo lugar a nivel nacional, con mayor número de homicidios en lo que va del año. Y también un dato para destacar es de que en los últimos meses, o al menos en el último mes, hay algunos municipios donde ha crecido, pues, esta situación, como el caso de Salvatierra y Pénjamo, que encabezan la lista con 11 casos cada uno. León y Irapuato con 10. Bueno, León ya ha mantenido, pues, más o menos un promedio de uno por día, más o menos, en cuanto a los homicidios. Pero destaca este caso, ¿no?, del de Salvatierra y Pénjamo, que iniciaron muy violento el mes de septiembre. También en San Luis de la Paz se registraron 7. Entonces, son... Pues, habría que focalizar también qué situación ocurrió en cada lugar. Pero así están las cosas en la entidad, Arnold. En esta materia, en septiembre, continúa caminando. Bueno, pues, hasta aquí la revista informativa de la UNA para dar paso a la mesa de zona de juegos, donde...